La Pampa Un corral de llamas, un arreco apacar el galzal Un corral de llamas, un arreco apacar el galzal La himilla y los chamos, con sus lluvros de motepela Y en un clavo colgada, a la caja para el cabre clama Un corral de llamas, un arreco apacar el galzal Y en el rancho mi amor, mi añorita, mi flor pureña Eso es todo Señor, eso es todo lo que tengo Eso es todo Señor, eso es todo lo que tengo Ruedelo a ir a buscar, de las almas de Huancá Dañendo sus quedas, en los hilos del Pamponá Dañendo sus quedas, en los hilos del Pamponá Silencio, la estrepa, de notar que ha llenido el alma Y en la luz muy lejos, el silencio hecho canción Y en la luz muy lejos, el silencio hecho canción Y en el rancho mi amor, mi añorita, mi flor pureña Eso es todo Señor, eso es todo lo que tengo Eso es todo Señor, eso es todo lo que tengo ¡Claro! ¡Claro! Cicero, cruce de camino, va a volver al pago mi cuna del niño, va a volver al pago mi cuna del niño. Echando en la playa, chileando cordero, marcándote el río, señalando llamas, marcándote el río, señalando llamas. No olvido de tus ríos, ni tus arenas, al cantar ni cobras, vuelvo a doncillas. Al cantar ni cobras, vuelvo a doncillas. Añoro tu campo, y tus morales, mi caja llena, pa' los carnavales. Mi caja llena, pa' los carnavales, esa caja armada, chileando cordero, marcándote el río, señalando llamas. No olvido de tus ríos, ni tus arenas, al cantar ni cobras, vuelvo a doncillas. Al cantar ni cobras, vuelvo a doncillas. ¡Gracias!